Hola chicos, dulces la mantecosa, patrocinia, canion, no se que pollas, porque es tan infecto el juego que ni merece la pena decir el nombre, basurilla Joder que mierda, que pena da el muñeco, joder es chanisimo, esto es un juego de movil en toda regla Que va, no es ni de movil, mira como salta como el mario, es de nokia 3310 Como el vuestro chicos, mira seguramente aparecen los malos, que tipo de estafa es esta, encima son ratas super cerdas y verdes chaval No te quejes que te están poniendo por donde tienes que ir No como en el Garis Aciden Osea que me puedo aquí tirar obteniendo puntos matando bichos millones de horas Y horas, y horas, y horas, y horas, y horas, y más horas, mira se tiene un pedo a matarlo y todo Ah, si atraviesas las cosas No, solo eso porque es una gruta maldita La gruta maldita La gruta de Gali Del canion no se que pollas Toma logro Toma logro Dulces la mantecosa ha patrocinado este logro Que juegazo, la puta de oro Otro más Mira Y ahora empiezan a dar ataques epilépticos a los niños Y otro logro más A lo mejor te dan euros el playfire Ya tengo todos los logros de este juego He conseguido cuatro logros del tiro en la primera pantalla Con lo cual todos los logros del juego, seguro Mierda, me las ha quitado como si fuese un vulgar edge hot Y encima saltan ahí las monedas como en el Sonic Si se las cojo o no las cojo, ¿cómo va esto? Pueden quedarse ahí quietas para que las puedas coger con... No, de hecho no las cojo, no sé, es muy raro O me las quitan o las cojo, no entiendo A lo mejor sí que las coges, pero es efecto solo Porque no desaparecen cuando estás al lado de ahí De hecho me dan, mira, pone cero de once de treinta y no sé cuántas Se me están quitando Cuatro oros Mira, doce Ah, es que tienes que abrir todos los cofres mohosos Aquí están mohosos ¿Por qué saltando volatines, tío? ¿En serio alguien piensa que esto es un juego? No sé, pero el que lo hizo tenía que estar puestísimo de SD Qué bañado, chaval Qué pasote Seguro que es de esos juegos que solamente sirven para recibir la subvención del gobierno Sí Mira, Lucy te saluda y todo Esto es un juego que también desaprueba Mariano Rajoy Sí, porque se parece a él Porque se tira pedos Te faltan cuatro Tres Dos Uno Uno Este Y cero Encuentra el vórtice Vórtice No te hagas la salida, no, no Dios Joder, perra Es un vórtice Y saluda Sí, que veo que me mete una hostia Qué dificultad, eh Para encontrar el vórtice Dios, este juego es dificilísimo No he recomendado para mayores de 53 Jajaja Miran, solo dos estrellas Los muy marranos Rajoy Por Dios, qué juegazo Dios, no puedo parar de jugarle Y de saltar y dar volatines Míralo, miro Y ahora salto para un lado Y ahora para el otro Y ahora para un lado Y ahora para el otro A ver, es unos de esos Y ahora mato a eso tirándome un pedo Les tira pedos en la cara Las serpientes No te creas tú Que es el primo de Mariano Mira Eh, no lo ha matado ¿Dónde está mi vida? No tienes vida Si te descuidas Ya Les tira un pedo en la cara Y los mata Los atufa De su mal hedor Gracias a su mal hedor Y salen O sea, te dan 100 puntos Que no se acumulan en ningún sitio Claro ¿Por qué quieres acumulación de... Mira Una rata Rajoy Jajaja La rata verde De hecho es que te dan mil No cien Mil hostias me dan Y este... Mientras de la cueva esa loca No puedo No puedo Solo está para enseñarme los ojitos Eso Los cofres del tesoro No se vuelvo ni a Toma hostia otra vez Si me lo han quitado No te puedes quejar De que está en cristiano Joder Y gratis Gratis Ha sido cedido Para que le juegue Dulces la mantecosa Dulces ¿Por qué? Porque tenemos Los sobaos más dulces Las pastas más dulces Toma Pérete Y los hojaldres Más melosos Que puedas encontrar En la región Dulces la pastecosa Con pasta y glasgada Glaseado Ahora con más glaseado Ahí está Otro lado Ese es Conseguidor de todo Bonus Me quedo uno verde Un buen bonus Si señor Si pues me quedo uno verde Queda uno verde Para terminar la partida Ahí está El fabuloso Lingotazo Hay dos serpientes No se le gastan los gases Nunca a este señor No Porque es fat boy Fat boy Porque come todo El dulce de la mantecosa Si tienen los gases Preparados Para matar serpientes ¿Cómo prepara los gases? El mantecoso Jamás se le acabarán los gases Si comes dulces la mantecosa Canyon Le llamaremos Canyon el mantecoso Está bastante mantecoso Está bien fornido De tomar bien De manteca Este se come la manteca A cucharadas En su pueblo Como grita Los gritos de avestruz calva Y se va haciendo más pequeño Mientras se mete en su vórtice De vuelta Y esto es No se que Canyon Un juego Nada recomendado Solo recomendado Para Mariano Rajoy Adiós chicos Hasta luego Adiós chicos